Amigo Manuel, Manuel Mendoza, bienvenido a toda la familia Amigos de la estancia, arriba de la estancia Para los abuelitos de la pinceañera, saludos cordiales para toda la familia Saludos al amigo Memes de Niguar Amigos allá de Chupol, amigo Memes de Niguar Exclusivo, saludos Amigo Reginaldo Calel, saludos Para Manuel Osorio, saludos a Dayana Ramírez Para amigo Giovanni Tuk Saludos a la familia Tuk Togí Amigos allá de Sanchan Saludos a Mario Giovanni, la gente de Sanchan, Andalucía de la Reforma Para Juan Marco Zampón, saludos Todos invitados a disfrutar de la Mista de Baile Saludos a mi amigo Basilio López Allá en Colegado, en todo el mundo Van los amigos de San Vicente de la Má Con amigo Julio Vicente, también saludos a Dayana Ramírez 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 Yo tengo contigo, contigo a los dos, no te ofrezco nada, no te joder, solo lo que tengo es la herida de amor Y de lo que diga, pienso mucho en ti, yo quisiera estar donde no sé yo de ti Cuando yo te miro, respondo feliz, ese lindo cuerpo que me hace sentir Un saludo para mi compañero Tic, María Lallina Americana Un saludo a mi amigo Tic Tic, María Angela Amigos del Deportivo TAC Amigos de la Estancia Amigos del Deportivo TAC Es mi lo que diga, que te miro yo, tengo contigo, contigo a los dos, no te ofrezco nada, no te joder, solo lo que tengo es la herida de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!